Después de leer la sinopsis de la película de Mario, me he dado la tarea de estudiar sus tráileres y creo que he llegado a una conclusión muy coherente sobre la historia de esta película. Quédate hasta el final que escucharás y verás cosas que nunca habías escuchado ni habías visto. No sé si sepas quién soy, pero voy a gobernar el mundo. Todos sabemos que la misión principal de Bowser es la de gobernar el mundo, pero para ello necesita aún más poder del que tiene. Es por ello que esté en busca del poder de la estrella. El primer tráiler de la película de Mario nos hizo pensar que la estrella Bowser la había obtenido en el reino de los pingüinos. Pero si analizamos cuadro por cuadro los tráileres en donde aparece el castillo de Peach, mucha de su decoración tiene la estrella. Como en su jardín o en el piso cuando Mario sale de la tubería en la entrada del castillo. Algunos reinos como el de los pingüinos también tiene una marca de una estrella en su puerta. Pero esta misma marca la vemos también en el reino champiñón justo cuando Mario llega por primera vez a este reino. A lo que todo pareciera que el resto de los reinos dependiera del reino champiñón y esta estrella sería como un símbolo de ello. Así que pienso que cuando vemos que Bowser invade el reino champiñón, lo hace cuando Mario aún no llegaba. Ya que la misma princesa Peach le dice a todos los Toad que juntos podrán detenerlos. A lo que el Toad dice su icónica frase de... Esto me da a entender que esta vez Bowser ha triunfado y se ha robado la estrella del castillo de Peach. De hecho algo curioso es que cuando vemos que en el mapa la isla de Bowser se mueve al castillo de Peach, encima tiene una estrella. Pero no creo que se trate de que Bowser ya tiene la estrella, sino que sería una especie de indicador. O la otra podría ser que realmente Bowser si obtuvo la estrella en el reino de los pingüinos. Porque vemos que la isla de Bowser está saliendo del reino congelado y ya trae la estrella encima. Esto también suena coherente ¿no? No olvidemos que es una teoría y no una realidad, por lo que podría equivocarme. Así que yo pienso que después de que Bowser invade el castillo de Peach y son derrotados, es cuando Peach como pasa en los videojuegos le manda una carta a Mario. Y es cuando Mario y Luigi irán en busca de alguna ubicación que les haya mandado Peach y terminan yendo por distintos sitios cuando se meten a la tubería mágica. No entiendo por qué razón, pero parece ser que Bowser regresa al reino champiñón, pero esta vez ya con un Mario entrenado, el cual aquí lo vemos que es perseguido por una bala, por lo que esto haría que el imperio de Bowser perdiera y terminara yéndose por el momento. Es aquí cuando Kamek le avisa a Bowser que Mario ha llegado al reino champiñón y Bowser se da la tarea de poder acabar con él. Para la buena suerte de Bowser, sus aliados dan con Luigi y al parecerse mucho a Mario, cree que Luigi puede ser el camino para poder llegar a Mario y al fin detenerlo. La pregunta aquí es, si Bowser ya tiene el poder del estrella en sus manos, ¿qué más necesita? ¿Será que hay muchas estrellas más? ¿Será que quiere casarse con la princesa? ¿O qué más busca? De hecho, cuando Bowser captura a Luigi, parece ser que lo que está encima de Bowser es la estrella. Y pues bueno gente, no es tan fácil descifrar qué pasará en esta película, pero de lo que sí puedo estar seguro, es que será un señor peliculón que nos va a dejar a todos con la boca abierta, seas o no fan de Mario. Así que nos vemos, hasta la próxima. Chau, 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 chau